A ver chavales, ¿pero dónde vamos? A ver. Hola, caro el caparra. Hola, caro el caparra. No, no, roja. No, no, el caparra. No, no, el caparra. Pa ti, no nos lo hagas. No, no, no se ha faltado, viejo. Tu como muerto. Pero tú, ¿qué coño eres? Pero tú como tu padre. Pero si tú puedes ser mi padre, Guille, vete con los nietos, abuelo. Abuelo. O sea, pues han venido aquí el cara al caparra y el roja. Loja no, 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 no. Loja no. No, 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 loja. El cara al caparra. No trabaja la ala loja. A ver, el, 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 el setara sí que sabe lo que se hace. Ya sabe lo que tiene que hacer. Si hay el cara compró una. Un muerto que me quedó sin ti, ¿verdad? Ha comprado dos anotas, tío, que guarra. Tío, puto perro. Por decirle cara al caparra que eres un perro hermano Hay que llegar rápido Y no vienes ni para acá, eres un maricante Para que vienes para acá si no hay el caparra que es un muerto, un muerto de tu padre Me apaga Me apaga Me apaga Me apaga Me apaga Me apaga Dame una chupadita Tu puta madre La da tu vuelta Mi hermano te la compra porque iba el colegajo en sangre No me apaga No me apaga No me apaga Si se la compra Si Ya te la compre una Algun dia No me apaga No me apaga Que solazo hacer en mi Sevilla Que asco, Guille. Yo conozco a mi te asabañada, hermano. No me doy a mi amor ni por mil pavos. Que asco, Guille. Mira eso, señor. La pared está... Mi gato me vas a hacer un porro, no tú vas tú un cigarrillo. ¿Vas a arruinarlo o qué? Si, no vas a arruinarlo. Por eso aquí ya hay gente que hay tostas, hermano. Yo conozco a mi te asabañada, yo iba fumando dos subidas y no sabe brudar. Es que los de Cady sois muy listos, ¿sabes? Los de Cady somos aquí en la cuna, hermano, de eso. Escucha, vámonos ya, ¿no? Vámonos ya, ¿no? Vámonos. No, así, que después voy a reanimarte y se ven los lloros. Yo lo digo por ti, ¿no? Nos vamos al palero. No vamos al palero. Que la alcaparra caete. Tengo dos gordos, si vos camines. Que listo, que acaparra Si va a ensangrar por toda la ficha Que listilla Bueno, nos va por la ficha Bah, hey, hey Y eso ¡Cogerlo en todo el otro lado, Willy! ¡No puedo darme eso, tío! ¡No puedo darme eso! ¡No puedo darme eso! ¡No puedo darme eso! lo voy yo sin cura yo voy a pagar un botiquín hermano con todos los muertos con los nervios que yo no te quejes, que no llevas cura cuando dejas venda aquí en el suelo ahora ahora yo soy para los mini tío que egoísta que yo egoísta tu que me estabas echado un botiquín que tenia yo para un montón de vida yo soy de perro con teo eso, eso, eso si que de egoísta yo para darle al suelo padre pero si lo llevaba yo es lo unico que llevaba de cura ha visto se para tío yo pero tu que mierda manda a comprar que no es el mando que es el internet se va no se porque tío si no después llamar a la compañía también acá si vamos a cortar pienso en chiclana apoye que dice la pelusa que es la pelusa que es la pelusa que es la pelusa te quedas detrás te quedas detrás te quedas detrás Vamonos, ahí hay tiro y adelante eh, estoy viendo tiro ahí Me apaga Vamos, vamos, vamos Vamonos, ¿qué? ¿Dieta? A ver, cuando se me entregáis, man A ver si me pasa ya la mercancía de KD Jaaaa Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Mi hermano, si tú eres pahillera, mi hermano más pahillera que tú, Guille Vamonos, vamonos, tío, vamonos Que te cagamos, Elima y yo, mi compadre y yo, y te matamos Está todo blanco, tío, está un tiro los dos viajes Vamonos, vamonos ¿Qué le pasa el pahillero a tu hermano, Guille? Te viene el trabajo, ahí viene la gana de que le des dos tortas, ¿sabes? Joder No, no, que calidad ¿Qué pasa el pahillera? Que yo te pega Ah, pahillera, vamonos Que le pasa el pahillera de tu hermano, tío No, eh Tío, ya lo ha matado, tío No tiene más de eso Ya no quiero llevar el arma Así es como todo nuestro inventario Que tú veas, si, ¿eh? Dame la comida, venga Apagate para la pahillera Tope la patata, que te hago voy a poner in No, 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 el tiene que ir No, no, el tiene que ir No, 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 no No, Dios La patata es lo andes Ya hemos sin calentado No, 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 no Es que te calentan los foos, tío, que patético hermano Que patético, tío No los han calentado los foos hermano la parte de la patata a la gente que se va a ser la charla maravillosa la patrón la mano de tronc la ropa la ropa la ropa y hemos matado todos la luta para reaccionar por ciento Yo no voy a coger una de material, ¿eh? Venga, ya, vete a la donja, perro. Es que no tenía los cascos cargados, no los tenía cargados. ¿Qué pasa, hermano? Tepa, no está ahí. Vámonos tras del sur pared. Tú eres Andalucía, ¿no? Igual que el Ismael, hija de puta, ¿eh? Yo de Granado. He escuchado uno de Sevilla, uno de Cali, y yo de Granado. Ole, tío, Granado. Si la matan vos, hermano. Vamos vos, hermano. Con un combo para ti, tío. Aquí está ahí, tío. Calentado, calentado. Hijo puta. Calentado. Ustedes siguen calentados por otra vez. No, no, el que viene para acá es bueno, ¿eh? Esto está guay, perra, ¿eh? ¿Me acertes a ti, tío? Está ahí, bueno, no sé. No vale, no vale, vale, vale. Ve curándote, ve curándote, déjame. Está por detrás que está, hijo puta, por detrás. Dame un super culo, ¿eh? Sí, me ha tirado delante, ¿eh? No, le he dado centí tanto, tío. Al mierda, al cumbetazo. Él tiene que llevar a caer algo. Pues morimos juntos. Pues salimos todos. Te vas, te vas, dale gaña. Está para la izquierda, hermano. ¿Cuántas perras? Me está curando, hermano. A la derecha tiene que estar a mitad de esta por ahí. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ah, no lo es! Está loco, joder. Si yo le había dado fuerte. Es bueno que te quitará ya mismo de 5.5, ¿no? De lado anda. Ya no sale, va ahí. Da igual, hermano. Morimos juntos y vivimos solo. No. No.